Entonces, afloja los brazos, todo tu cuerpo. ¿Vas a mirar el punto que he dibujado en la palma de mi mano? Yo pensé que era un lunar. Pensé que qué? Que era un lunar suyo. No, ¿cuál lunar? Es que lunar. No es que me lo pinte como... Ve qué curioso ese lunar que tiene el doctor. En la mejilla. Entonces, míralo fijamente. Poco a poco irá aumentando el palpadero. Y con cada parpadeo irá aumentando la pesadez en los párpados. Sí. No. 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 vez se van cerrando más y más, pesados, 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 como sueño, sueño, pesados, y ahora esa sensación te va llevando profunda, muy profunda, y se va relajando todo tu cuerpo, se relajan los músculos del cuello, se aflojan, se sueltan, y se va relajando también los hombros, los músculos de los hombros, se aflojan, se sueltan, y poco a poco, esa sensación profunda va relajando los brazos, se aflojan, se sueltan, se relajan, y poco a poco, se va relajando tus manos, se aflojan, se sueltan, se relajan, y esa sensación profunda va relajando todo tu cuerpo, espaldas, el pecho, el abdomen, y esa sensación profunda te va llevando profunda a recordar a alguien, alguien que te marca, alguien que te afecta, vivencialo, siéntelo, recuérdalo, regresa a ese momento. Si era de día, fuera de noche, Lo que estaba sucediendo, recuérdalo, lo siento. Me duele la cabeza. ¿Me repites? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Escucho ruidos muy fuertes. Escucho ruidos muy fuertes. Son bombas que están cayendo. Son bombas que están cayendo. Si. Mi esposo, mis hijos. Mi esposo, mis hijos. Mi esposo, mis hijos. Hay uno muy chiquitito. ¿Me repites? Hay uno muy chiquitito, acaba de nacer. ¿Hay uno muy chiquitito, acaba de nacer? Tengo tres hijos más. Tengo tres hijos más. Mi esposo está en la guerra. Mi esposo está en la guerra ¿Me repites? No va a volver No va a volver Él hizo todo lo que pudo Hizo todo lo que pudo Pero Se lo llevaron Se lo llevaron Es lo único que sabe Manejar un avión Operar alguna cosa así No entiendo Es lo único que sabe hacer Es operar un avión Sí Lo hace muy bien Lo hace muy bien A veces se lo llevan Se lo llevan ¿Y qué más está sucediendo? Estoy escondida con mis hijos Estoy con mis hijos No tengo nada que comer No tengo nada que comer Mis hijos se van a morir de hambre Se van a morir de hambre Tengo mucho frío Tengo mucho frío No tengo�시ек Eso lo llevan No tengo Adiós Continúa describiendo lo que está sucediendo No pude hacer nada por salvarme ¿Me repites? No pude hacer nada No pude hacer nada No pude hacer nada Si salía me mataban Si salía me mataban ¿Me repites? Donde estábamos no había comida Y donde estábamos no había comida Ni algo ¿Entonces qué piensas hacer? No, no pude hacer nada No puedo hacer nada Si salgo me pongo en riesgo ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? No pude hacer nada No pude hacer nada El único que no sufre es el chiquitito No lo manto ¿Cómo te llamas allí? Margarita ¿Cómo? Margarita ¿Qué nacionalidad tiene Margarita? Americana ¿Qué año es Margarita? 19 1946 1946 ¿Y en qué país estás? No sé ¿Qué idioma hablan allí? Alemán ¿Alemán? Sí Ok Margarita Adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede Nos morimos todos Nos morimos todos Yo traté de darles de mi leche a los demás niños pero no ¿Murieron de hambre? Sí ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y de esa vida? Sí Porque hice lo que pude Sí Hice lo que pude ¿Vas a la luz o ya estás en la luz? No 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 Porque hay mucho dolor No Hay mucho dolor Hay mucho dolor O sea que te retiene el dolor Impotencia Impotencia Rabia Eso sí No te permite llegar a la luz Lo otro sí Pero esa rabia no Allá no permiten a nadie con rabia Y como es posible que algunos de tus hijos no tengan rabia Se van a separar de ti Porque a ellos sí les permiten el paso a la luz No Ya no están conmigo Ya no están conmigo No Qué horrible Ay qué horrible Margaret eso lo puedes cambiar Sí Si perdonas ¿Perdonamos? A esos ignorantes que creyendo que man tanto Matar a otros Hacen feliz un país No No porque Mi esposo lo obligaron Y él no quería ir Ajá Él no quería ir Ajá Eso es lo que llaman patriotismo Y se matan por una bandera Se matan por un escudo Se matan Y es que por un ideal O sea Que mueran muchos Para que otros pocos vivan mejor Yo vivo Mis hijitos quedan así pegados a mi pecho Ajá Y todos nos quedamos como dormidos Ajá Quedamos como dormidos Sí Sí Pero hasta ahí Llegamos Margaret Tengo rabia con mi esposo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué con él? Si tú me dijiste que se lo llevaron Sí Se lo llevaron Pero no entiendo por qué Tengo rabia Ah Tengo mucha rabia con él Eso es sencillo Me la entrega Yo me la llevo ¿La retiramos de tu alma? Por favor Sí A ver Entréguenmela toda No deje nada ahí Ajá Me dice ¿Cuándo la retiro? Vámonos Vámonos Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Coloca todo lo contrario Cosas lindas Felices Agradables Positivas Puedes poner Una playa El mar Palmeras Unas gaviotas Brisa Sol Entonces ahora sí Busca en ese corazón En esa alma Ver a quién más quieres perdonar Siento un nudo en la garganta Siento un nudo en la garganta ¿Y qué está causando ese nudo? Como un secreto Un secreto Algo que no puedo decir Algo que no puedo decir Siento un nudo en la garganta Algo que no puedo decir No puedo decir No puedo decir entonces que vamos a hacer con ese nudo lo dejamos o me lo entregas me puedes entregar ese secreto envuelto en el nudo y yo me lo llevo yo acabo de saber que hay adentro de ese nudo y así ya no lo tienes que llevar en tu garganta entonces me dices cuando lo retiro envuélvelo en el nudo y me lo entregas vámonos, vámonos, vámonos fuera ahora sí ya se fue ya maravilloso super ahora que te sientes libre ahora que se está llenando de amor ese corazón ahora que entiendes que tú eres una chispa de luz del universo que viaja por el cosmos teniendo una sucesión de vidas materiales quisiera retirar de la sucesión actual de Liliana lo que a ella la está afectando la rabia, el resentimiento, el miedo para que ya estrene hoy vida esa vida que le falta a partir de hoy el resto de su vida entonces retira de ella todo lo que quiera retirar porque ella renace hoy libre, sin ataduras, sin nudos libre libre de promesas, libre de juramentos libre libre para disfrutar sus hijos cadenas ¿me repites? cadenas cadenas ayer es hombre o mujer hombre 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 soy yo hombre cadenas moreno ¿qué más? Negro, soy negro. ¿Cómo te llamas? ¿Rabá? ¿Cómo? Raba. ¿Rabá? Sí. Ok. ¿Rabá eres esclavo? Sí. ¿Cuántos años tienes? Treinta. ¿Eres casado o soltero? Solo. Solo. ¿Practicas alguna religión? Sí. ¿Cuál? Santo. Te hago una pregunta, Raba. A ti, que por lo que veo fuiste indígena, negro. ¿Tú sabes de brujería? Sí. ¿Puedes tapir un favor? Necesitamos romper unos hechizos. ¿Qué tiene mi amiga? Liliana. ¿Me quiere ayudar? Tengo cadenas, no puedo. ¿Y qué son las cadenas para un brujo? Si tú puedes hacer un desdoblamiento, tú puedes hacer una disociación, tú puedes dejar ese cuerpo encadenado ahí e ir en el astral a hacerme el trabajito que te estoy pidiendo. No, usted sí está un brujo muy chulín, bis. Así son todos los brujos. No puedo, mira, no puedo. Me pesa. No, entonces hagamos una cosa. Yo le quito las cadenas y usted me hace el trabajito. Quiero que me le rompa los hechizos a mi amiga, los que la hayan hecho. Toda la brujería que la hayan hecho, quiero que tú la desbarates. A veces hacemos ese trato. Cadenas. No, pero dígame primero si sí. Cadenas. No, yo le quito las cadenas, pero usted me ayuda con toda la brujería que usted sabe. ¿Sí? No. En última, ¿sabe brujería o no sabe? Sí. Bueno, entonces le quito las cadenas y me ayuda. No. ¿Por qué no? Porque no la he usado bien. No, por eso. Te estoy pidiendo ahora magia blanca, brujería de la buena. Romper unos hechizos que le hicieron a mi amiga. Una brujería que la trataron de hacer cuando era joven. Esta es la oportunidad tuya para reparar lo que hayas hecho mal. Y yo le ayudo. Que yo también sea brujería. ¿Listo? Hágalo pues. Ahí yo le quito esas cadenas. Entonces estoy quitando las cadenas, estoy quitando las cadenas. Ya las rompí. Adiós. Ya te desligué. Ahora sí. Quiero que hagas un examen, una revisión de mi amiga. Revísala desde la cabeza hasta los pies. Y si encuentras alguna señal de brujería, quítasela. Y si te está dando dificultad me dice si yo colaboro. Gracias. 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 Ahí te vi bien. Veo que sí sabes de eso. Vuelvela a revisar a ver si yo quedo bien. ¿Qué falta? Le falta algo, pero a ella. ¿A ella? Sí. Listo. ¿Me das una pista, una idea, qué? De lo que es externo, ya no. ¿Es algo que ella tenga que perdonar a sí misma? No. No. ¿Algo que ella tenga que aceptar? No. Es del... Habla más fuerte para yo escuchar mejor. Es de la familia. Este es de su mamá, es de su papá. Sí. Ya. Yo me encargo de eso. Haga usted el resto y déjeme esa parte a mí. Ya. ¿Ya? Bien. Entonces ahora sí voy a hacer de esa parte. Mira, Liliana, hace 40 años el universo decidió enviar un regalo al planeta Tierra. El regalo era una hermosa niña. Iba dirigido a una mujer en el planeta. Para entregar ese regalo hacía falta un mensajero. Ya terminó la historia. Muy cortita. El regalo ya sabes quién es. Esta niña. ¿De dónde viene? Ya lo sabes también. Del universo. ¿A dónde iba dirigido? Ya lo sabes. Y el mensajero. ¿Qué importa que haya sido el uno o el otro? Si ese simplemente tenía por misión. Vea, aquí traigo esto que envían del universo. Y punto. Sin preguntas. ¿Cuáles son las partes más importantes de esa historia que acabamos de contar? Son tres. A ver, repasa conmigo. ¿Cuáles? El mensajero es importante en la historia. Oiga, esta es un bambica con lo que salió. Es lo que menos vale en la historia. El universo envió el regalo. El remitente. El regalo en sí mismo. ¿Y a quién iba dirigido el regalo? Ya. A veces el universo escoge como mensajero un violador. Un asaltante. Viola a la mujer contra su voluntad. Y ese es el padre biológico. Entonces ese bebé le tiene que decir, papacito hermoso, querido, lo más lindo del universo, a ese violador que violó a su mamá. No señora. Ese fue el mensajero. Pero ese no es el padre. Ese no es el papá. Es el violador. Así pues que esos cuentecitos de que él es su papá biológico lo tiene que querer. Olvídese. Papá es el que se gana el título. Se lo gana con afecto, con abrazos, con detalles. Pero como no es lo que ella decida, sino que el universo decidió y donde manda capitán no manda marinero. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no quiere recibir el regalo que le envían. Hay gente así. Entonces ahora sí, ¿cuáles son las dos partes más importantes de la historia? Una, quien envía el regalo del universo. Y dos, el regalo. ¿Qué vamos a hacer? No, ella no quiere. No quiere, problema de ella. Ni el regalo tiene la culpa. Y el universo le puede pasar la factura por no querer recibir regalos. ¿Quién está llorando el regalo? El regalo, ¿por qué está llorando? Porque no lo quiere. ¿Y qué problema es? Es que a usted le enviaron del universo. Hay gente que no le gusta recibir los regalos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién pierde más? ¿El regalo o quien no lo quiere recibir? El que no lo quiere. El que no lo quiere recibir pierde más. Ah, yo le pongo esto al regalo. ¿Le duele ahí? ¿Y por qué le duele ahí? Lo sé. Por mí, ella me duele. Pero vamos a preguntarle a ese dolor. ¿Qué o quién es? A ver, dolor, te estoy preguntando. Háblale a Liliana. Ya. Rabia. La rabia. Estaba somatizando la rabia. Lilianita, ¿me entrega esa rabia? Sí. ¿Me dices cuándo la retiro? Vámonos, rabia, vámonos. Si ves que la rabia es un veneno que uno se toma. ¿A quién intoxica? ¿A quién enferma? Que se lo toma. Por boba. Yo me llevo ya ese veneno. Ya, fuera. Ahora, donde estaba ese veneno, coloque el bálsamo mágico aliviador de venenos. Y se llama amor. Y lo fabrica en laboratorios perdón a nivel mundial. Entonces, aplícale ese bálsamo. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Entonces, hay más rabia todavía. Mira a ver a quién. ¿Ya lo hiciste? Great. a Richard ¿me la entregas? sí yo me llevo esa rabia de llamar a Richard rabiesita Richard, vámonos vámonos, vámonos fuera ahora sí en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo algo agradable, positivo puedes colocar a tus hijos o si quieres algo más bonito que tus hijos pero espectacular, parece del otro mundo puedes poner una foto mía ¿cómo quedó? yo no le creo eso más bonita la foto mía que la de sus hijos no yo le entendí yo le entendí cuando le dije coloque sus hijos o coloque algo más bonito que sus hijos póngame a mí y usted lo puso a mí ojo con eso ahora vuelve a hacer una revisión desde el extremo de los pies hasta la cabeza a ver si ya espiritualmente estás toda blanca eso sí es bonito ahora que estás espiritualmente toda blanca ahora que ese amor te llena te envuelve, te rebosa te cubre quiero que pienses en un esqueleto tú sabes quién a ver qué sientes a ver si ya ese ciclo se cerró proyectalo en tu mente distintos momentos con el esqueleto ya no te afecta maravilloso ya se cerró el ciclo entonces ahora sí prepárate para disfrutar el resto de tu vida con tus hijos contigo misma pero yo quiero a alguien más ahí estoy yo un viudo con tres hijos grandes no le sirve y yo que le iba a tirar los leones porque yo no tengo perros pero tengo un par de leones más bravos me hacía los tiro ya no tiene que cambiar pañales a muchachitos ya están grandes no les tiene que dar tetero ya estoy viejo o sea que rapidito rapidito me está despachando para el otro lado todavía tienes muchas teorías acá esa es todavía tengo muchas cosas que hacer acá todavía tienes muchos días para ser feliz dejemos saber que te envía el universo mientras tanto disfruta tus hijos entonces ahora si sientes que estás preparada ya para comenzar hoy el primer día del resto de tu vida entonces campeona prepárate ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta ya estoy acompañada ajá es una puesta de sol bellísima habla más fuerte para yo escuchar mejor y ellos también que es una puesta de sol bellísima es una puesta de sol bellísima y no estoy sola y no estoy sola vea no sabía que yo también iba a estar en esa puesta de sol no eres tú no eres tú es sorpresa sí sorpresa entonces les queda la sorpresa el misterio entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar voy a contar de unos cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo al lugar en el que estamos y esta noche cada noche cuando te acuestes ponga la cabeza en la almohada no rabá no ayuda a la luz habla más fuerte para que rabá no ayuda a la luz rabá no ayuda a la luz no tienes toda la razón nos faltaba rabá el esclavo negro sí bueno como tú eres rabá perdona lo que consideres que debes perdonar y sigue tu camino hacia la luz ya entonces ahora sí voy a contar de unos cinco con cada número irá regresando lentamente al llegar a cinco recuperarás el control total de tu mente y tu cuerpo esta noche cada noche cuando te acuestes apague la luz coloque la cabeza en la almohada y cierra los ojos dormirás plácida y profunda como una bebé de oso polar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz uno te sientes liviana, liviana como una pluma barranquillera dos sigue regresando sientes más corrientes de energía de amor que recorren todo tu cuerpo y está súper feliz tres sigue regresando cuatro preparada que va a despertar la barranquillera más feliz de todo el universo cinco despierta cinco despierta cinco despierta cinco despierta siento como se miró andaba un vaso en la cabeza ¿qué sensación tienes? ligera como una pluma me siento como una pluma ¿como una pluma de dónde? barranquillera bueno barranquillera ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? completamente si si borro una parte que yo sé cual borrar y tú también dejo solamente digamos lo de las vidas pasadas en adelante ¿permites compartir la experiencia? si señor pues ahora sí voy a dar mis datos Aurelio Mejía, Medellín, Colombia hipnosis clínica mi sitio en internet www.aureliomejía.com nos despedimos hasta la próxima chao bueno vamos a proceder a entrar nuevamente en hipnosis aliviana quien hace poco terminó su terapia y dice que sienten la cabeza como un casco apretado entonces vamos a retirarle ese casco se recuesta a tu cabeza y a la pared mirando a los ojos profunda baja muy profunda profunda ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta y disfrútalo disfruta la brisa el sonido de las olas el sol y ese atardecer tan espectacular en que ese sol se ve grande como una yema roquiza de huevo ocultándose en el horizonte y mientras disfrutas ese paisaje yo voy a contar de uno a tres pasaré mis manos por tu cabeza llevándome ese casco no lo necesitas al llegar a tres daré un golpecito acá en tu hombro y despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio sin ningún casco uno me lo estoy llevando me lo estoy llevando no lo necesitas dos lo sigo retirando lo estoy retirando ya no lo necesitas preparada que vas a regresar a despertar súper feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio lo estoy quitando lo estoy quitando tres salió ya no está el casco no entonces ahora sí despedimos la grabación chao se fue el casco ¿cómo te sientes? uy súper mucho mejor se ve lengua la traba